Hola amigos de Gol México, la selección nacional mexicana femenil su 20 venció con una humillante goleada de 10 a 1 a su similar de la selección de Costa Rica en un duelo amistoso. Desde el inicio las mexicanas demostraron con autoridad y pretensión al dominar el encuentro de principio a fin. Con una intensa presión desde el medio campo, tomaron rápidamente el encuentro por las astas y fue así que terminó con un marcador de 10 a 1. Y esto dijo la prensa de Costa Rica después del encuentro entre mexicanas y ticas. Escuchemos. Fatal. Se despide de una serie ante las mexicanas de Roqueo, 10 goles por uno. ¿Ok? La sub-20. ¿Qué pasa? Hay que olvidarse del fútbol profesional el primero y yo. No existe. Es mejor que le digan. Liga aficionado. Sí, sí, don Mario. Bueno, sí, sí, es preocupante. Ahora, y la posibilidad de la sub-20 hacia México, más allá del marcador, yo creo, ojalá que se haya aprovechado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se haya aprovechado, digo yo, traer apuntes, señalar. No, se trae un libro. Porque demasiado, 10 goles, demasiado. Eso es lo que significa, Nico, es que hay muchísimo por metáforo. No, es que hay formas de perder. Obviamente uno no ve el partido, pero el resultado, uno puede decir, ¿qué pasó? Ahora, sí hay algo importante, don Mario, esta diferencia de 10 a 1, a mí me pone todavía más en contexto del feedback que me ha estado dando mi querido Kenneth Barrantes de la diferencia del fútbol femenino mexicano al nuestro. Yo creo que sí nos pone un poco en ese contexto. Don Mario, hablar con Kenneth y saber que las chicas tienen su propia cancha, que tienen sus propias instalaciones, que no es compartido, que no están, dependiendo de los horarios, de a qué hora se entrena el equipo masculino, ¿verdad? El mayor masculino, las posibilidades que tienen técnicas de analizar, ver videos. Don Mario, esas condiciones del fútbol mexicano femenino no las tienen muchos equipos de primera división de la Liga Probérica masculina acá. Sí, ¿verdad? La posibilidad de alimentarse en las propias instalaciones, muy similar a lo que vive en la Liga Deportiva de la Gualdad, se publicaron, ¿verdad? Y Zapriza y demás. Ya en otros momentos hemos expresado nuestra preocupación también con el fútbol femenino en Costa Rica. La Liga mayor, la Liga femenina superior, está viviendo un momento muy delicado. Es que nadie quiere meterle el diente a este tema. Pero cuando ya está empezando la goleada de 9 a 0, 8 a 1, 10 a 2, jovencitas que terminan los partidos pero agachando las piernas porque no tienen preparado. Estos equipos simplemente organizan un grupo de muchachas, entrenan un poquito. Es que no sé si el fútbol no es así, ya. Fueron a las mujeres. Tienen que desarrollar la técnica, tienen que desarrollar la parte física, tienen que desarrollar los sistemas, etc. Entonces, ¿por qué exponerse a un proyecto que no va a resultar? Es más fácil invertir y comenzar a hacer un proceso donde se desarrolla, se prepara a estas niñas o a las niñas que quieren jugar fútbol. Uno de los modelos de algunos países europeos, don Mario, es que la misma federación o la asociación de fútbol, como se conoce en algunos países, organiza ligas de desarrollo. Te garantiza un crecimiento, Mario, homogéneo en los diferentes representantes. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y no te olvides de dejar tu comentario. Hasta la próxima.